María Gracia, vamos a saludarla con un fuerte aplauso, bienvenida, María Gracia Contéstele a nuestro operador Bueno, está difícil cuando me nombrás eso porque acá soy de defensor, así que... ¡Ya está! ¡Ya arrancamos un tiro! ¡Ya está! Hombres, pero hincha, fervor de defensor, sí, claro Pero monagas de Venezuela, bueno ¿De qué caso sos en Venezuela? Se divide, bueno, del Carabobo Yo soy de Carabobo también, me gusta Yo soy de Tachir Sabemos que Carabobo me encanta Carabobo, sí, excelente Los fundadores lo podrían haber sido cualquiera de nosotros No tengas duda, ¿y el escudo? ¿Mitad cara tuya? Buenísimo Bueno, señores y señores, bienvenida, bienvenida Muchísimas gracias Perdón, le quiero preguntar al gerente de nuestra radio, el señor Rafael Le quiero preguntar dos cosas La primera, discúlpeme, ¿qué le parece la invitada del día de hoy? Muy buen día para todos, muchas gracias por estar acá con nosotros Le siguió, le siguió el programa, le siguió, ¿verdad? El teléfono todavía no, ¿no? Se lo llevó Ianek Se lo llevó Ianek, ya lo llamo Ianek Ya lo llamo Hay que llamarlo al aire Vamos a la fuente Hace dos días que lo traen en la mochila Bien, no lo voy a llamar al aire porque está la invitada Si fuera otro programa de video, lo llamo al aire Voy a grabar un video de eso que graba él Que después tiene 700.000 reproducciones Hablando del gobierno y todo Y agarro la... ¿Verdad Ianek? Estoy invitado, pará Estuve invitado, sí Mi compañero de rato Se llegó el teléfono, se traería que no tengo teléfono por culpa de él ¿Puedo hacer una pregunta del chicharito? Diga, a ver Ya que estamos en estas nuevas pymes de programa que tenemos acá a la 1410 Si usted hace un programa con María Gracia Para venderlo a Centroamérica Puede andar, ¿eh? Claro, perdón María Gracia María, el gerente del salario es mexicano Ah, mucho gusto Hacemos un producto para Centroamérica Usted, es buenísimo Cada una latinoamericana tenemos acá Claro Lo metemos tipo... ¿La Televisa? Sí, por todo Llevamos el programa Con Matías tengo toda la programación Armada, sí Entre el país donde está Y el programa Bueno, muy bien Señoras y señores ¿Tenemos redes? Tenemos redes Vamos a ver las vías de comunicación Ya que Yanek se llevó el teléfono Hace tres días que no tenemos el teléfono Vamos a ver las vías de comunicación Para que se contacten con nosotros Por esta... Facebook.com Barra Hacemos lo que podemos radio En Facebook No le dan me gusta Y nos siguen Facebook.com Barra Hacemos lo que podemos radio Y en Instagram Hacemos lo que podemos Así, pelado Pelado, ¿cómo? La Hiena Barrios Muy bien, me encantó María Gracia, bienvenida Ahora sí, oficialmente Muchísimas gracias Después de estas pavadas que estás escuchando ¿Estás acostumbrada a esta estupidez de los uruguayos? ¿Qué es la cosa que más odias del uruguay? Vamos a arrancar así ¿Odiar? Sí, hay cosas que nosotros odiamos De las tradiciones uruguayas ¿Pero qué es lo que no te gusta del uruguay? Después entramos con... Odiar no Que no te cae en viento Lo que más me costó es el clima El frío El frío en invierno ¿Quieres decir que el invierno estuvo... Este invierno estuvo muy bien Este invierno estuvo bastante bien Bastante, porque se prolongó el frío hasta hace poco De pronto de noche sigue siendo fresquito Pero sí, el clima es lo más difícil De resto... ¿Pasa que venís de ahí donde está? Claro Claro, el caribe Vengo de sol y playa todo el año Claro Bien, divino Cinco minutos pasas de la doce del mediodía Bueno, ¿qué estás viviendo ahora por esta zona? Después vamos a entrar, después de la pausa Vamos a entrar más en conversación ¿Cómo estás viviendo esta última semana? Que fuiste la ganadora Masterchef ¿Te sorprendió? ¿Te tenía fe o pensabas que ganaba la otra participante? Bueno, no sé Siempre me he caracterizado por... No solo acá, sino en todo Como no creérmela mucho Porque pienso que a veces generarte una gran expectativa Te puede llevar un golpe después Y en toda la competencia fue así Traté de no pensar mucho más allá Y de no verme nada el día De la final, bueno Fui a cocinar y a divertirme en la cocina Y a compartir con Luciana también Que nos llevamos muy bien Pero no pensaba en el resultado Y de hecho, esperando el resultado Me visualizaba como, bueno, de segunda Y dije, bueno, si no es así Que me sorprenda y será feliz Pero si quedaba de segunda Igual iba a ser una felicidad Porque cualquiera de las dos lo merecía Y porque ya llegar ahí Me parecía que era como mucho Y algo muy grande Y sí, me tomó un poco por sorpresa De hecho, no tenía preparado festejo Ni nada en casa Terminó y bueno, todo ahí El revuelo y eso Y toda la gente No, llegaste y cocinaste porque me muero No, llegué a casa Y bueno, mis vecinos me tenían pegados Carteles en el edificio Pero nada, fue llegar a casa Y bueno, ahora qué hacemos Bueno, vamos a dormir un rato Claro, más bien ¿Y tu marido qué dice? Bien, contento, feliz Él sí me tenía mucha fe Y siempre me decía Vas a ganar, vas a ganar Y yo le decía, no, no Pero sí, él desde un principio Me daría fe Igual que mi madre Bien, bien, bien Bueno, vamos a hablar de todo esto Y mucho más Hasta la una de la tarde Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una breve pausa Facebook.com Ahora, luego de la pausa Vamos a transmitir en vivo Para que la gente Aparte de escucharnos por la radio No siga en Facebook La gente que está en el trabajo Que está en donde quiera que esté En la media hora Haciendo los bolsos Parece para afuera Viste que ahora ya Sí, está ya casi que sola la ciudad No hay nada de tránsito Perdón, ayer fue una locura el tránsito No sé si vos anduviste por la calle Eso fue una locura Todo el día Desde temprano hasta... Y ahora Yo lo veo tan tranquilo Hoy está súper tranquilo Están tranquilo, de verdad Bueno, señoras y señores Luego de la pausa Completito, completito María Gracia con nosotros Vamos arriba Vamos arriba Cada semana Recibimos a una persona destacada En los medios de comunicación Recibimos con un fuerte aplauso A... María Gracia con nosotros Ahora sí, ahora sí Bienvenida, bienvenida Muchísimas gracias Qué linda charla de la pausa Encantada de estar acá Sí? Bueno, no, encantado nosotros Por haber, este... Por que hayas aceptado venir, ¿verdad? No, feliz Las pausas tienen que ser al aire Las pausas tienen que ser al aire Es la charla de la pausa Bueno Cómo... A ver Vamos a arrancar más bien del principio Como para no arrancar por el final, ¿no? ¿Cómo es que llegaste? ¿Cómo se... Se te despertó y decir Bueno, vámonos de Venezuela Voy a ir a buscar un nuevo rumbo ¿Y por qué elegiste Uruguay? Bueno Mi decisión de salir de Venezuela Está dada por situación país Más que nada la inseguridad Viví una situación Este... De... De... De un secuestro exprés Que, bueno, eso me marcó mucho Y... Opa Te lleva a replantearte un poco las cosas Después, más adelante Este... Sin embargo, seguí Seguí porque estaba terminando mi carrera Y quería terminar y tener mi título Seguí un poco más Y... Y bueno, más adelante La situación de los hospitales Se tornó... Este... El mercado es peor ¿No? Consumos para poderlos atender Entonces... Eso generó mucha frustración en mí Porque... Sí, sí Me estaba dando cuenta Que bueno Que a pesar de que había estudiado Y de que mi... Como mi vocación Y lo que quería era Poder ayudar y servir A las personas Este... Me veía limitada Por el tema de los recursos Quieren sostenible la realidad Claro Entonces... Este... Y como todavía estaba en proceso de formación Empecé la residencia de cirugía general Este... Me... También... Eso te limita el aprendizaje ¿No? Entonces... Bueno Ahí empecé a ver Otros... Otros rumbos A buscar un... Un... Otro horizonte Este... Bueno También la situación De la escasez de alimentos Y de medicamentos Mi madre no tenía Medicamentos anti-hipertensivos Y no se los conseguía Y dije bueno Capaz que... Que si yo estoy afuera Estoy en otro lugar Tengo la posibilidad De ayudarla más Y... Y más adelante De llevarla Y poder brindarle Una mejor situación Bien Y bueno Ahí empiezo a buscar Eh... Otros lugares Y... 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 ¿Qué podía hacer? Yo quería irme a un lugar Que fuese igual Suramérica Porque... Porque me parece... Me parecía que el... Que el choque cultural Iba a ser menor Y que... Y que te ibas a sentir Un poco más como en casa ¿No? Este... Y bueno Ahí empecé a ver De latino... De eso De latinoamérica Y de suramérica Eh... Que... Que países Me ofrecían Lo que yo buscaba Que era estabilidad Seguridad Y empiezo a ver Que Uruguay Es el país Como en las muertes Y violentas De latinoamérica Que tiene una estadística Que tiene una estadística En cuanto a... A seguridad Y en cuanto a... A estabilidad Económica Si bien es... Es un país Que es costoso Pero... Pero es estable Eh... Y bueno... Más adelante Fui al consulado De Uruguay En Venezuela Tuve la oportunidad De hablar con el consul Y bueno... Si me planteo un poco Cómo era la situación De acá Y bueno... Me encantó Me fue llamando la atención Podía hacer la revalida De mi título Directo Mano a mano Con el consul Si Tuve la oportunidad De verdad Una persona formidable Este... Y el consul En esa oportunidad En ese entonces Que estaba en Venezuela Eh... Formidable De verdad que si Este... El consulado De Uruguay En Venezuela Que es como un pedacito De Uruguay Yo dije Si todo Uruguay Es así Me encanta Porque es un lugar Este... De buena buena imagen Si totalmente Eh... Y bueno Eh... Y ahí decidí ¿Cuánto tiempo pasó De que pensaste En venir a Uruguay A hacerlo realmente? Un año Más o menos En procesos Claro Inicié el trámite De mi residencia Desde Venezuela Este... Y bueno Todo el papeleo Que necesitaba Para hacer la revalida De mi título Y eso Claro Eh... Lo inicié Y bueno Finalmente me vengo Y me encuentro con Con... Con... A pesar de que había estudiado Todas las situaciones Y eso No conoces un país Hasta que no llegas Y estás en contacto Directo con su gente ¿No? Si, si, si Y me encontré Que eso Que es un país Aparte de todo Lo otro Que era bueno Nada Que su gente Es bastante receptiva Bastante cálida Siempre que sales Y llegas a un lugar Tienes ese miedito De como Te van a recibir ¿Eso lo viviste Antes de todo esto? La locura Masterchef O después? Si, mucho antes Ah, bien Perfecto No fue porque No fue porque La cara conocía No, para nada No, para nada De hecho llegué Y mientras hacía La realidad de mi título De médico Trabajé en una tienda De ropa Como cajera Y bueno Ahí coseché Mis primeras amigas Que me recibieron Y me hicieron una más Este, del grupo Siguen siendo mis amigas Y nada Ahí empecé a ver Que sí Que era bien recibida Y que La gente es muy cálida acá Y es muy respetuosa Y es también muy abierta Les llamaba la atención Siempre me decían ¿Pero por qué Uruguay? Yo les contaba todo esto A todos nos llaman atención Les contaba todo Todo lo bueno Que tiene Uruguay Y decían Ay, no sabía eso No puede ser Ay, qué bien Este, no conocía O no sabía Y Y nada Desde el día uno Me sentí Bien Bien La verdad que sí Bien Y bueno Y ahora Este ¿Estás trabajando En varias mutualistas O en una sola? Ahora trabajo Este, mi trabajo principal Es en la española Ajá Que trabajo como Como médico En la emergencia Ajá Y Y bueno Eso Eso Después que hice La revalida de mi título Que la Que finalmente la obtuve Fue un proceso Más o menos Ocho meses Un año Este, empecé a trabajar Y ya Ya tengo un tiempito trabajando Ahí va, bien Y ¿Cómo surge la posibilidad De entrar a Masterchef? ¿Cómo? ¿Quién te incentiva O vos misma ¿Por qué te tenías tanta fe? O si te tenías tanta fe De cocinar Y andar bien Para un programa de televisión Con la exposición que eso tiene? Bueno, Masterchef Era como Soy fan de Masterchef En realidad ¿Te gustas? De todos los Masterchef De hace De hace mucho tiempo Hace más o menos Siete años Empezó en Australia Y después Este, los formatos de España Me he visto todos Los Todas las ediciones ¿Sí? Sí, soy fan Junto con mi madre Desde mucho antes ¿No? Desde que estaba en Venezuela Y Y bueno Mi novio sabía Que para mí era como Me veía a todos Y me lo sé todos De memoria Entonces cuando supo Que venía Masterchef acá Me dice Te tienes que inscribir Y yo le digo No, pero O sea Si yo no sé nada Nunca estudié Nunca estudié Exacto Nunca estudié cocina No tengo idea ¿Qué voy a hacer ahí? Este Y me dice No, pero claro que sí Cocinas bien No sé qué Claro, pero una cosa Cocinar, cocinaba No había Una cosa impresionante Pero Me encanta cocinar Desde niña Desde niña me encanta Y me encanta Este Aprendí Bueno Aprendí con mi madre Desde chiquita Y siempre tuve ese interés Y bueno Siempre Autodidacta Nunca hice cursos Ni nada Pero siempre con libros Y buscando recetas Y si probaba algo En algún lugar Buscaba recrearlo En mi casa Y Siempre me gustó Siempre he estado Como ligada a la cocina Y en mi casa Mi familia Gira en torno A la comida Entonces ¿Ah sí? Este, sí En mi casa Las reuniones Y las fiestas Giran en torno A la mesa Bien Y a cocinar Y a compartir Comida Bueno, o sea que hay Todo un tema En la cocina Tratamiento Claro, sí De siempre Desde niña De mi familia Y de mis primas De todas las O sea, todas mis tías Cocinan mucho Y de mis primas La única que agarró Como ese gusto Fui yo O sea, las demás Lavaban los platos O recogían la mesa Pero yo siempre estaba Y la cocina Y el momento ese Que te dicen Que quedas Que te da el delantal Que fue un momento Supremo, ¿no? Sí, impresionante Claro, yo fui Y dije A ver qué pasa, ¿no? Sí, a ver qué pasa Bueno, en un principio Cuando completo el formulario Digo Nunca me van a llamar de esto Claro, porque vos te inscribiste Para el 1 Y no quedaste Ahí está Ahí va Y cuando vos dijiste No quedaste Dijiste, está Ya está Sí, sí Me olvidé un poco Y dije, bueno ¿Y después te volviste a escribir O te llamaron de la producción? Me llamaron, sí ¿Te llamaron? Sí Ah, mira Este Y yo No sé Pensaba que era como Medio una Una broma Y decía No, no No creo Y en el Radisson Tenía muchísimos nervios Porque nunca había cocinado Con tiempo Tenía 60 minutos Para cocinar Y hacer un plato Y ahí delante del jurado Verlos por primera vez Claro Las cámaras Todo Pero bueno Pero también Lo mismo Fui sin creérmela Y dije No me van No me van a dar el delantal Yo voy a hacer todo lo que pueda Pero no Pero no No creo O sea, como que Nunca, nunca me creí Cuando me lo dieron Era como Ya está, premio Ya está Sí, sí, tal cual Era como que Voy a entrar a las cocinas De Monster Chef No lo puedo creer Y bueno La emoción de mi madre También fue impresionante Claro Y vos solamente Estás con tu pareja acá Y mi madre Y tu madre Sí, mi madre Justo acababa de llegar En un momento En que empezó todo esto Tenía un par de meses acá Y bueno Lo vivió todo Sí, sí Feliz Es al lado que Ustedes que vieron Todos los reality Ver después Ver después a la hija Claro Ser protagonista de eso ¿No? No, no, increíble Todavía Todavía lo ve Y dice Es un cuento María, es que no lo puedo creer Me dice Este Y de hecho Estuvo ahí En uno de los capítulos Cocinando Y me O sea Era como No sé Para ella fue como un sueño No lo puedo creer No lo puedo creer Me decía Ayer veíamos Ayer empezó El Junior de España De vuelta Y lo veíamos Y decía Nosotras estuvimos ahí Tú estuviste ahí Tú eres MasterChef Qué divino Sí, la verdad que Todavía nos cuesta creerlo Claro, claro Y de ahora en más ¿Vos qué? A ver Más allá de lo que Te pueden haber ofrecido En cuanto a trabajo ¿Cuál es tu idea? ¿Vos dedicarte a A ver A los medios de comunicación En cuanto a la gastronomía O tu idea es Enfocada a la medicina Y la española Y eso Es lo mismo Que cuando empecé En la competencia Este Voy a Voy a Voy a seguir Mi estudio en cocina Ahora voy a tener La oportunidad De hacer el El curso del Crandon De cocinero profesional Y de Y de ir a España Al Celer de Can Roca Como parte del premio También sigo Ejerciendo como médico Mi trabajo sigue igual Claro Entonces Este Mi idea es seguir Formándome en la cocina Igual Mi carrera de médico sigue Claro Mientras Mientras pueda Las dos cosas Si Las dos cosas Que Que surgirá en cocina Después No lo se O sea Tengo los brazos abiertos Igual para lo que venga De sea De la rama que sea Pero Eso Tampoco quiero Hacerme como una expectativa De algo Porque capaz Que te sale Algo totalmente Distinto A lo que te imaginabas Y te sorprende ¿No te ofrecí un programa De radio a la vuelta? ¿Sí o no? No ¿No? Ah, está bien Me han dicho Perdón ¿Te habían dicho? Sí, me han dicho No No, pero no está bien No, no está bien No lo podemos Le estoy agarrando Le estoy agarrando Al principio Me daba un poco de pánico El hecho de los medios Eso, porque no estar habituada Digo, de un día para el otro Tener la exposición Que vos salgas a la calle Ahora salís por acá Por Garibaldi Todo el mundo te conoce Es bravo, ¿no? Pero descubrí que me divierte mucho también Me daba miedo el tema de la exposición en los medios Y de hacer el ridículo Obviamente siempre te da miedo Pero sí, me encanta Me divierte Y los pacientes se deben de hacer fila Para atenderse Ah, los pacientes felices Sí, súper buena onda También tenía miedo a eso Porque la medicina es un ambiente Y la salud es un ambiente muy serio Y que bueno Que está muy separada de lo que es todo esto Y me daba miedo Que se viera afectada A mi trabajo por esto Pero la verdad que la gente Es tan respetuosa Y tan Hasta ser más carismática Y lo hace de una manera Como tan Tan linda Que nada Simplemente suma Es algo bueno Bien Sí Bien Y Y ahora Vos sabés que te iba a decir algo Y se me fue Se te falló Estoy mal Estoy fin de año Hacemos lo que podamos Hacemos lo que podamos Yo quería volver un poco A aquello que empecé a contar De por qué se da Tú llegabas acá a Uruguay ¿Puedes contar cómo fue exactamente Ese hecho Obviamente que es más que desagradable para ti El tema del secuestro Uno que capaz que lo cuenta así por arriba Pero bueno Cómo vos Este ¿Cómo fue ese hecho puntual? Como Estabas en la calle ¿Cómo fue eso? Sí Este En Venezuela Existen Muchas modalidades De De violencia Y de agresión Y asimismo De secuestro Este Fue un Un Algo que llaman Secuestro Express Que es algo no planificado Y te agarran en la calle Este A mí Yo estaba saliendo de un local De una De una farmacia En realidad Este Al azar fue Sí Totalmente al azar Este Iba con otra persona Y estábamos subiéndonos a su auto Y Y en eso llegan Personas de ambos lados Y nos apuntan con armas Y nos suben Y bueno Este Ahí te empiezan a dar vueltas La idea es Que Que Es ir a A tu domicilio Y bueno Robarse todo lo que hay Que tú mismo le abras la puerta O llevarte a cajeros automáticos Y sacar el dinero Etcétera Este Tengo Amigos Y Una profesora incluso de medicina Que Que vivió esta misma situación Por esta misma banda Y bueno Les robaron absolutamente todo en su casa Este Desde la ropa Hasta los autos Todo Y Y bueno En mi caso No sé qué pasó Fue todo como un enredo Entre ellos mismos Que decidieron Dejarnos en un punto Y Que fuésemos adelante Y los guiáramos a casa Y ellos En dos autos atrás Y bueno En ese momento Yo le digo A esta persona Este Ni loca Voy a llevar a esa gente a mi casa Porque mi familia está ahí Estaban mis tíos Estaba un tío recién operado Etcétera Y ¿Qué situación? Este Y le digo O sea prefiero Estrellarme en el auto Que llegar a mi casa Entonces Este Le dije Corre Y bueno Fue como una persecución Así tipo De película Que bueno Que hoy en día La recuerdo Y me parece increíble Y Y nada Al final perdimos A estos A los agresores Y Y nada ¿Nunca se puede hacer denuncia De dar con esta gente? No Para nada Eso Eso es inviable Eso es inviable Ya ¿Pero por qué es inviable? No No Porque no No lleva a nada No No resuelve nada Ni Nunca se llega a nada Sino más bien Este Tienes miedo De que haya un vínculo ahí Este Puede estar todo conectado Exacto Pero Eso fue el detonante Digamos La otra carrera Solazo Para decir tal Yo me voy acá Eso Eso fue Eso pesó muchísimo Sin embargo Yo estaba terminando Mi carrera Este Estaba en el último año Y Y no quería Este No iba a dejar Este Mi carrera así Porque era algo que Que me había llevado Mucho tiempo Mucho estudio Y que valoraba muchísimo Y Y después dije Después que terminé Dije bueno Voy a intentarlo Porque Porque bueno Vamos a ver qué pasa Pero nada Como el Como lo que La otra carga Que vino después Fue en el hospital Cuando empecé Que Porque bueno Vamos a ver qué pasa Pero nada Como el Como lo que La otra carga Que vino después Fue en el hospital Cuando empecé Que dije No Pero esto no O sea Si es inseguro Si Eso te iba a decir La realidad Vos que la viviste ahí Porque uno que Le llega información Ve noticiero Cuentos Gente que está ahí Pero vos que Naciste Que lo viste Todo el día Claro ¿Qué nos puede contar Nosotros? ¿Cómo es la realidad De la posta a posta? Claro Yo viví el deterioro Día a día Porque la realidad Cuando yo era chica Era otra Una Venezuela totalmente distinta Totalmente distinta Si bien el sector salud Yo nunca fue el más atendido De Venezuela La salud pública Por decirlo así Este Pero viví el deterioro Año a año Porque yo estaba En ese hospital O sea Iba todos los días Hacía guardias Todo el tiempo Y fue donde me formé Y vi como fue La declinación De lo que eran Los hospitales Y el sufrimiento De la gente Lo vive en carne propia Entonces Este Es como digo A mí nadie me lo contó Yo lo vivía Y uno ve desde acá Por ejemplo Los actos de Maduro Y que Todos vemos Y vemos la realidad De Venezuela ¿Cómo puede haber gente? A ver Si vos me lo podés explicar Que hay gente Que lo sigue Que lo aplaude Que están los discursos Y los arenga ¿A raíz de qué? ¿Quiénes son esa gente? Bueno Realmente Este Es como todo Las opiniones Siempre van a ser diversas Y más con el tema De la política Que hay tantas cosas Tantos intereses Pero una realidad tan fuerte Y tantas filosofías De vida Y de ver la política Yo te digo Yo tengo Este Familiares Y amigos Que piensan distinto Todavía Y bueno Nada Uno tiene que generar Un poco Llega un punto Yo cuando estudiaba Este Como la sufría Y como cuando estás estudiando Eres más rebelde Y Y alzas tu voz Y fui a marchas Y Y vos sos joven Y tenés más a todo Y recibí perdigones Y gas pimienta Y bomba lacrimógena Y todo eso ¿No? Este Pero Pero después vas generando Bueno Como una tolerancia Y vas diciendo Bueno Simplemente piensa distinto No puedes hacer nada O sea Tu posición Es hacia 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 lo que Bueno En realidad Mi posición Es hacia lo que veo A la realidad De la gente Que está sufriendo Y es lo que Me llega Y lo que Me hace Es sentir Y estar en desacuerdo Con ciertas cosas ¿No? Pero Pero no hacia la gente Que lo apoyo ¿No? Porque bueno Ya eso Son esas personas Pero Pero mi posición Es hacia los que Generan el sufrimiento En el pueblo ¿No? Y vos que lo viste adentro ¿Crees que hay esperanza Que tiene salida Que es reversible Esto? ¿O qué? ¿Cuánto puede costar? ¿Y para pagar? ¿Cuánto puede costar? El tema Es que el deterioro Hoy en día en Venezuela Este Es a nivel social Es a nivel Este La inseguridad Es una de las cosas Que más O sea Venezuela es un país Muy rico Con muchos recursos O sea Sí, sí Petroleónico Si las Las políticas Económicas Mejoran En algún momento Este Tiene posibilidades De recuperarse En cuanto al económico Pero El deterioro social Que hay Es algo que te lleva Mucho tiempo Para mejorar O sea Es Eso es lo difícil Este El respeto a la vida Que se ha perdido El respeto Al otro El respeto A la propiedad Del otro Ese tipo de cosas Es lo que te lleva A decir Bueno No sé si esto Es reversible A corto plazo Realmente Y bueno La gente también Se fue acostumbrando A lo malo A lo malo Y este Y bueno Cada vez peor Bueno Hoy no tengo que comer Pero bueno Mañana capaz que tengo Y así Y como que se fue conformando Como que la gente Se acostumbró A esto Y querés que Llegar al punto De que sea necesario Que intervenga Algún país Para Llegar a ese punto Eso es delicado No Eso Eso realmente No sé Porque se ha hecho Se manejó mucho Se manejó mucho Yo realmente con la política Este no Desconozco mucho Lo que es la política Y nunca Estoy bastante alejada De lo que es ese tema Pero Lo único que De lo que yo hablo Y lo que me genera Ese sentimiento Es bueno Lo que viví Con la gente Lo que viví También con los estudiantes En mi época de estudiante Este Y lo que viví Con la gente En los hospitales Y lo que vive Mi familia Hoy en día Que sé que no No encuentran Que comer Sé que les tengo Que mandar Medicamentos Este Porque no tienen Este Medicamentos Vos se los mandaste de acá Si Me encuentro la manera O este Si Se buscan las maneras De resolver Porque Es así Es una realidad Que vivimos Y Realmente Bueno Yo No soy nadie No tengo nada Que ver con la política Para plantear Cual puede ser La solución No tengo ni idea Ah pero como ciudadana Y como haberlo vivido ahí Capaz que tenés una idea No hay que buscar otra salida Es difícil Es difícil Realmente no sé Qué será Pero lo único que sé Es que la situación Es bastante complicada Y más allá de eso Ahora vos ganaste Masterchef acá Y se generaron En las redes sociales Unos comentarios Donde decían ¿Por qué no ganó Un uruguayo Y ganó una venezolana? ¿Cómo te cayó eso? Que vos tan Tan bien Te caía el pueblo uruguayo No Eso es esperable Es lo mismo O sea Cada quien Tiene su criterio Y lo respeto Este Sin embargo Esto es un concurso De cocina Y bueno Este Y tampoco Y el que decide Es el jurado Por los platos No por tu origen O por Tu nacionalidad Habían Habíamos en la competencia Este Dos extranjeras Y todos Y muchos Con influencias También Extranjeras Este Que lo planteaban Igual en su cocina Entonces me parece Que fue un concurso Bastante diverso Y Y Y Bastante Abierto En ese aspecto Este Las opiniones Igual Ganara quien ganara Creo que iba a tener detractores Y quienes lo apoyaban En mi caso Por ese Ese polémico Esa polémica situación De que De que No nací acá Este Obviamente Iba a ser el punto De Este De que hablar En mi caso Y Y era esperable Yo realmente Este Lo que me sorprendió También es que La gran mayoría O sea El mayor porcentaje Fue positivo Entonces Esos comentarios Así Bueno Se respetan Y están ahí Y bueno Bien Está bueno Que la gente Se exprese También Pero Pero realmente Para mí Lo que rescato Es lo bueno Bien 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 ¿Qué es lo que más Te gusta de Uruguay? ¿Qué es lo que más? O de Montevideo ¿Has recorrido el país O no? Sí No todo Bien Pero Pero si he tenido La oportunidad De conocer el interior Y me encanta ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Rocha Estoy enamorada de Rocha La paloma La pedrera Sí Punta del diablo Bien Me encanta Cabo Polonio Ah Qué lindo Cabo Polonio No espectacular La tiene clarísima Colonia Colonia El sacramento Es espectacular Encantador Hablale a él de Colonia Hablale Que le encanta Le encanta Gran lugar ¿Fuiste al estadio De Plaza Colonia? No 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 te perdés de nada Después te contamos la historia Después te contamos la historia Sí Cuando conocí el interior Es muy lindo el interior De Uruguay La verdad que sí Este Y lo que más me gusta Es la tranquilidad Este Si bien Acá mucha gente me dice No Pero acá era mucho más tranquilo antes Es cierto Este Y esto no es tranquilo Pero para mí lo es A lo que fue el tránsito de ayer Bueno Nosotros no estamos habituados Claro ¿Entendés? O sea capaz que en Venezuela Vos estás acostumbrada A ese venezolismo ¿Entendés? Sí totalmente Y capaz que es un día tranquilo En Venezuela un día de ayer Entonces hoy sería un feriado no laborable Allá No sé Sí No sé Pero te llevo a lo que empezó Que ella dijo que los indicadores De violencia Y demás Que son los más bajos Y nosotros pensamos que estamos viviendo en Medellín Con él Sí Pero Pero eso también Eso también Me gusta Y lo rescato Del uruguayo Que Que está bueno que alce su voz Y que se queje Y que no se adapte A lo malo Obvio Pero como se ve En distintas perspectivas Claro Claro Porque siempre te tienes que comparar con lo bueno Y siempre tienes que aspirar a mejorar No adaptarte a cosas malas Entonces Eso me gusta Porque me parece que eso mantiene Un poco también esa estabilidad O sea que Y si te irías a vivir a Colonia O a Rocha Si tenés que salir de Montevideo Me iría a Rocha ¿Sí? Sí ¿Qué es lo que te atrapa ahí? ¿El mar? ¿Qué es lo que te atrapa? Ay no sé Me encantó Bueno pues ya tenés Vos viviste siempre a la costa ¿no? Sí Bueno no podemos Yo vivía A media hora A media hora de la playa Y me encanta Este Si bien O sea la ciudad donde vivía No había No había playa Para recordar Sos de Carabó De Valencia Sí Valencia es la capital Del estado de Carabó De Carabó Sí Este Y nada Si bien vivía así Cerca de la playa Pero son Son playas muy distintas O sea Este Y yo decía Bueno vamos a ver Cómo son las playas acá Y cuando fui El El Ay dios Decí que Están viendo en vivo No sé ¿Qué está haciendo? No no Se está ahogando La gente Porque dentro Pué tener la gente Lo que pasó Galeano se fue a servir agua Y tenía puesto Como hacemos lo que podemos No tenemos un trípode Se le puso un paso de plástico Se fue a servir agua Y el celular quedó Todo con burbujas Como en puta de liable Como estábamos hablando De planos Le quisimos dar Realismo ¿Verdad? Pero juro Por la cara de cácer Ahí va Bueno Digo Bueno Y Cambio de la cámara Ahí va Disculpame Disculpame ¿Sobrevivió? ¿O no? Ahora anda A ver Sí anda Anda bien Pero ahí explota el celular Porque Esto es radio en vivo ¿Radio en vivo? ¿Lo es o no? Sí, espectacular Ahí va Bueno ¿Qué estábamos hablando? Perdóname Ahora sí Es la espontaneidad del vivo ¿Viste? Se está aprendiendo Ya saben los tipos Viste cuando te pase algo Igual Mira que esto es bastante limpio Porque hemos encontrado Esto acá No, no, no sabes lo que sé Acá encontramos diario Encontramos de todo Bueno ¿Qué estábamos hablando? Que ya estaba hablando Que estaba interesante Que estaba hablando Y justo De la costa Que le gusta la playa Que ya estaba cerca ¿Cuánto estabas de la playa? A media hora A media hora Eso por ahí Nos quedamos 20 minutos O sea que te quedas Te quedas con puta de diablo Entonces Sí Creo que Rocha Bueno, Baliza También es espectacular La pedrera Me encantó El cabo El cabo es impresionante Sí, sí, total Total Ahora en verano Quiero ir a quedarme Porque cuando lo conocí Que fue el verano pasado No tuve la oportunidad De quedarme ahí Este Fui Ida y vuelta Y me encantó Dije Me tengo que quedar Un par de días En el cabo Porque Porque la verdad Que es mágico No sé Tienen Las playas de Rocha Tienen como una magia No sé Algo que te atrapa No sé Es como el ambiente Son frías Son frías y todo Pero no sé Los paisajes Son tan distintos O sea Es ver el mar Desde otro punto de vista Porque es tan distinto Al mar Caribe Que tiene un encanto diferente Claro Y al norte Algo del norte ¿Conociste? No Todavía no Mucha costa De punta a punta Ahí está Bien Nuestro operador Te va a hacer una pregunta Porque yo siempre Me meto en el medio De las entrevistas Y El bicho amargo El peo Perdón No Preguntarte un poco Por la competencia ¿Cómo era el trato Que tenías con el jurado Y con la gente de producción? Porque Por lo general A veces se ve En la televisión Y más que nada En el programa A veces en momentos pensos ¿No? No, sí Ya sé que están reintentando Desde que se fiera el tema De que es tan complicado Sí Pero ¿Cómo te llamó? ¿Cómo te llamaste en general Con Vendría a ser el jurado La gente que Mal o bien Te da la devolución Sobre Sobre lo que vos haces Bueno Con el jurado El contacto que tenemos Es el que sale en tele No hay contacto más allá Porque se trata de mantener Como esa distancia Para no O sea No estaban en los pasillos Conversando No Sergio No Totalmente separados Para que no se genere Como ese vínculo También Entre jurado Y participante Claro Porque Cuando se involucra Eso se involucra En las emociones Y era lo que me parece Que en la competencia Y es algo Que la hace ser Bastante imparcial Y justa Que no hay ningún contacto Más allá del que se ve Para mí Recibir las críticas Siempre fue un placer Que esas personas Que esas personas Eminencias En la cocina Y en todo lo que hacen Probaran mi comida Y aparte Me aportaran cosas Siempre lo vi Como algo bueno Para mí Desde niña La enseñanza Ha sido dura Desde el colegio Y en la facultad O sea Ha sido con palabras serias Y también a veces Con mano dura Y para mí Estaba bien Todo lo que me decían O sea Y en todas las críticas Estuve de acuerdo Y la verdad Que muchas veces Me decían algo Y decían Sí Yo lo había pensado O sea Para mí Si está mal eso Y tal cual Y en cuanto a la producción Es La verdad La gente que conocí Todos los que están detrás De todo esto Que es una producción gigantesca Yo no tenía idea De la cantidad de gente Que trabajaba Detrás de un programa Como ese Impresionante Y la buena onda Siempre Compartíamos mucho tiempo Y muchas horas de trabajo Y cansancio Pero siempre Con una sonrisa A todo el mundo Siempre había Como una buena onda Detrás de las cámaras Y el grupo Ahí entre todos Y el grupo Genial Sí, sí Tenemos Todavía O sea Nos hablamos todos los días Tenemos un grupo de Whatsapp Obviamente On Fire, ¿no? Claro Donde se habla de todo Y Y nada Conforme iban saliendo Era buena onda Y seguíamos en contacto Y nos seguimos reuniendo Y seguimos compartiendo Asados y demás Ah, yo te iba a decir ¿Qué te gusta de acá? El asado La carne uruguaya A la parrilla, ¿verdad? Sí, sí, sí A la parrilla O como sea Cualquier corte Que uses acá Me encanta Me encanta Riñoncito Las achuras No te gustan Estoy ahí Estoy en ese proceso De Hasta el chorizo llega No, el chorizo Me encanta Proceso de adaptación La molleja La molleja Me estoy adaptando Fede Que es uno de la competencia Es de los que Los que me ha hecho De la molleja La acepta, sí Y Juan Y también con las arañitas Y bueno Ahí vamos Bien Y ahora navidad Aparte hice la boca Y ahora navidad, sí ¿Riñón era profesional? El riñón Con el riñón Estoy en proceso Estás en proceso Está bueno ¿Hacés asado? ¿Hacés la parrilla vos? ¿Perdés el fuego o no? No No te tenés fe para eso No, para el asado no Yo hago las guarniciones Ah, bien, claro Claro, claro Y la picada Pero Yo me encargo de lo otro ¿Qué pensaste cuando se te quemaron todas En el penúltimo programa? Cuando se te quemaron Que se te pasaron de horno Cuando se me quemó No, no, no me acuerdo de nombre El estrusel para la tierra Eso Nada Lo vi que se me quemó Porque también te estoy llorando Ah, no Pero eso fue en el de jardín Cuando fuimos al Al restaurante de Sudamérica Sí, no Ahí lo que pasó fue que Eran unas Eran unas tejas Que es como Una masa súper finita Que se mete en un papel En el horno Sí Y el horno tenía prendida Una turbina Que es como un ventilador Sí Y cuando veo Se voló todo O sea, estaba el horno Y todo en el aire Masa Chispa Con el espacio Una locura Entonces No fue que se quemó Sino que todo voló Y bueno Eso fue un momento bien frustrante Porque me quedaban 10 minutos Y no tenías nada Y en 10 minutos Los volví a hacer de cero Ahí no paré O sea, fue como que Bueno Se voló Bueno Los voy a hacer de vuelta Pero dentro de la competencia Había buen compañerismo Porque había Una compañera Creo que fue la que llegó contigo Al final Que te dio una mano Te dijo Vamos arriba Yo te ayudo Le buscaron la vuelta No del todo Yo te ayudo Pero digo No, eso fue Cuando terminó la competencia O sea, cuando terminamos el cocinado Ahí va Que fue como Bueno Paren todos Y ahí aflojé Porque no había parado En todo el El cocinado Y aflojé Y dije Lloré como un poco de frustración De que me pasaron Esa cantidad de cosas Que no dependían de mí Y bueno Tenía cinco elaboraciones Para hacer Y fue toda una locura Y ahí aflojé un momento Y sí Vino Luciana Mi compañera Y me abrazó Y me dijo Vamos arriba Ánimo Vas bien No sé qué Y la jurado Lucía también Y Lucía también me dijo Esas cosas pasan Los comensales no saben No conocen el postre Así que Pero finalmente Cuando emplató O sea, después Que eran los cinco minutos de emplatado Que te daban ahí Y bueno Cero lágrimas Ya descargué todo Y ahí, bueno Fuerza de vuelta Y cuando vi Logré emplatar Todos Los diez platos Y todos salieron bien Como tenía que ser Así que Que al final A pesar de todo El estrés generado Me sentí Me sentí satisfecha Porque bueno No sé cómo salió Pero salió Salió Sí, sí Quedó bien, quedó bien ¿Y cuál plato es el que decís Yo con este La clave en el ángulo? Acá me hago fuerte Con este plato Me hay chance Le gusta a todo el mundo ¿Durante la competencia O en la vida? No, en tu casa Es decir Tu marido A tus amigos No sé Tu novio va a poner Bueno Con las arepas Creo que Creo que ando bien Pero Pero bueno Me gusta mucho la paella Me gusta mucho ¿Solo paella o quieres? ¿Solo paella? ¿Para de uno? Era uno Uno tenía que meter Me gusta mucho hacer maricos Pescado Sí, sí Y bueno El plato Antes de Masterchef ¿Cuál es el plato Que mejor te salía? El que vos decías Esta vez me salía Acá agarro a mi familia A mis amigos Le hago esto y la rompo Es que tengo varios Es que no O sea No me gusta Como encasillarme Solo en una cosa Me gusta más bien Probar y hacer Cosas distintas Y a veces Invito a alguien A comer Probar una receta nueva Probar algo nuevo Y no No ser muy repetitiva También Este Si tengo que invitar A alguien A comer No sé Creo que estando acá Creo que usaría lomo O usaría carne Porque ya con eso Claro Ya tienes la mitad Del trabajo hecho Ya estás brillando Usando buen producto Sí Me gusta mucho Este El lomo Que fue lo que presenté Lo utilicé Para entrar a Masterchef Fue mi primera receta ¿Qué hiciste? Hice un lomo En salsa En una salsa De Como de un azúcar Que se llama papelón Allá en Venezuela Que acá Ah, venezolano Sí Este Con una salsa Como oscura Sobre una Un puré de calabacín Con chips de plátano verde Y aceite de cilantro Y bueno Ahí brilló el lomo Y después lo usé Ya era con él Que maríe Y después lo usé El lomo Y en la final También en la entrada Bien Creo que Sí Creo que con la carne Puedes brillar acá Sí, claro ¿Cuál es el barrio Que más te gusta acá De Montevideo? Y donde vivo Parque Rodó Es divino Es hermoso Me encanta El Prado también Me parece encantador Es parecido Sí ¿Tenés la feria Al Parque Rodó? ¿Ahora que estás feliz? Tengo, sí Tengo la feria No te querés matar Yo la odio Las ferias No, no me gusta La feria Le gusta, le odio a todo Tú no acabó Te gusta a él A él no le gusta A él no le gusta A la playa No, pero no es por ella Es por A lo que le gusta A todo el mundo A mí no me gusta Claro, a él no le gusta El exceso de gente en una feria Me desespera Ah, no, a mí me encanta Hacer los mandados me desespera He ido un par de veces No he podido ir Quisiera ir todas las noches Pero... Vi iluminada ¿Eh? Viste, tiene como... No, y ahora tiene comida Sí Es verdad Es muy barato Tiene comida ¡Guau! ¡Está muy fuerte, Galeano! ¡Vamos a decirlo fuerte, Galeano! ¿Ya? Qué malo, ¿no? Este... Está linda la feria Quiero volver a ir Porque ahora se termina ya Pero vamos a ver Si puedo ir antes que la quiten No, hasta el 5 están Hasta el 24 No, creo... Hasta el 24 No sé si era de... Que la de Parca Rodó creo que está es antes Ah, entonces es la primera vez Porque siempre se... No, la de Bucé 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 Un poquito más Sí Ah, mirá vos No sabía Es que como no te gusta No sabía No me gusta No me gusta No me gusta No está en la cocina Bueno, 50 minutos pasan Ahora, yo quise una cosa Diga Acá estamos transmitiendo por Instagram Sí Y cámara, la verdad Sí Hay que conectar a Facebook también, sí Bueno, te dicen Genia todo Éxitos Todo, todo Éxitos siempre Te dan para adelante Así que el público está contigo Sí, acá también Ah, qué lindo Por acá también Por acá también No puedo ver porque tengo el vaso adelante Y ese vaso El vaso medio lleno, sí El vaso y el agua Todo alrededor Ahí va Bueno ¿Qué decías para Para lo que se viene el 2018? ¿Qué decías? Para vos ¿Cómo? ¿Qué decías? Bueno, deseo A ver, un brinde Hacés de cuenta que tenés una copa a la mano Y tenés que brindar Deseo poder seguir creciendo Poder seguir estudiando Y bueno, desarrollándome en lo que me gusta Que es la cocina y la medicina Deseo poder compaginar las dos cosas Deseo mucha salud para mi familia Y para todos Para todos en Uruguay y en Venezuela Que ahora tengo como el corazón dividido en dos Deseo poder ver a mi familia Que hace mucho que no los veo Desde que me vine no he vuelto Así que Deseo poder verlos Bien sea acá o allá Y nada Deseo que Deseo Que todo siga como va Que la verdad que hasta ahora Estoy sumamente feliz De todo lo que he podido lograr Y estoy sumamente agradecido también Y nada Eso Deseo para ustedes también Lo mejor Pero por supuesto Incha defensor Pensé que iba a ser de Peñarón Y sí, porque está cerca Y le queda cerca Claro, vive ahí Claro Yo lo que no entiendo todavía Yo no puedo tratar ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina usted de María Graciela? Espectacular De su elección Ganó más el Che Fija defensor Ya está Ya tengo que publicarlo a la red Que es hija defensor No, tiene que ser socio Ya está ¿Cuándo le va a ser socio? Hablonca Usted tiene que hablar con Jablonca Usted tiene que hablar con Jablonca Que estoy hablando Vamos a hablar Jablonca es presidente de defensor Bueno Vamos a hablar Mirá Tenemos plaquetas cualquiera Porque Plaquetita por lo menos Claro La plaquetita me atoché Claro Ahí va, claro Claro, sí Claro, le estamos dando ideas Estamos ayudando giles nosotros Claro Y cuando juega Uruguay y Venezuela Porque ya que tenés el corazón dividido ¿Por qué? ¿Quién te tira más? Bueno, ahí Ahí Venezuela Ahí creo que sí Ahora, Venezuela que tiene con Tutti Frutti salió segunda En el Mundial del Sub-20 La Sub-20 está ¿Cómo ha crecido en los últimos 20 años? La Sub-20 está seria así En los últimos 20 años ¿Cómo ha crecido? Hicieron, ellos dicen que es un centenariazo O sea, no sé si te acordás 2005 Un 3 a 0 Sí Juan Ramón Carrasco era técnico de Uruguay 3 a 0 No es un baile Calián no le peste jugó más que Venezuela No, no, no Yo no soy de Yo vi a Uruguay jugar Yo vi a Uruguay jugar con Venezuela Allá Allá Sí, esa vez nos ganaron 2 a 0 Bien, entonces Este Ah, no recuerdo No, yo tenía para preguntarle ahora Justo que estábamos hablando de Venezuela y eso ¿No tuviste algún reconocimiento? ¿Una llamada? Es verdad De Venezuela en general Ah, eso Viste que se me había escapado Y yo le quería preguntar Si hay algún recorte de diario O alguien te nombró diciendo La venezolana que ganó Masterchef en Uruguay ¿Pasó esto? Muchísimo Increíble Sí, de muchísimos medios en Venezuela Este, me han llamado Este, me han llamado y hemos tenido entrevistas La verdad que ha sido impresionante Allá Mi familia me manda fotos de los periódicos Y recortes y cosas que me sorprenden La verdad Me dicen que ha sido como un boom Este, la noticia Y aparte, claro Como hoy en día los venezolanos Este, nos estamos dispersando por el mundo Y estamos en todos lados Este, también de distintos países También he recibido Este, felicitaciones Y me han hecho entrevistas Y he podido compartir Sí La verdad que ha estado genial Qué bueno Bien Queremos decirle que un uruguayo Ganó el gran hermano en España Y ahí le dio pelota No, sí Pero en estos días Estuve en una entrevista Y también lo entrevistaron a él Ah, ¿Estaban los dos juntos? Sí Ah, mirá O sea, estaba él vía telefónica Ah, mirá Estaba con Seguires Sí, sí Porque él lo conoce Ah, qué bien Jueva al básquetbol acá Y yo era ahí ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Hugo Sier Hugo Sier Jueva de básquetbol y unidad atlética Y está Y ahora veron el hermano Usted disfrutó de sus triples y de todo Exactamente En España fue que ganó, ¿no? En España Sí, sí Genial En España Y ahora vas para allá Ah, ¿cuánto vas para España? En febrero En febrero ¿Cuánto tiempo es? Unos días Todavía no sé exactamente cuántos Pero van a ser unos días Unos días Y voy con Nilsson ¿Vas con Nilsson? Sí Ah, un gran Nilsson Qué divino Qué grande Nilsson le decía a mi madre Tranquila que va con un policía Va culpada ¡Felómeno! Bueno Último pedido Último pedido Vamos a hacer una cosa El último del ciclo El último pedido del ciclo Nosotros hace seis meses que estamos al aire Un milagro Un milagro Lo felicito Pensábamos que íbamos a durar un mes ¿Vos? Yo pensé que dos días Bueno Y la verdad que por suerte nos ha ido bien Y la verdad que te queríamos decir ¿Me podés decir lo siguiente? Soy María Gracia, la ganadora de Masterchef Y escucho Hacemos lo que podemos ¿Me lo podés decir? Claro Decilo Soy María Gracia, la ganadora de Masterchef Y escucho Hacemos lo que podemos Ahí va, ahora sí Ahora sí Bueno, seguí ahora sí Seguí ahora y 55 minutos Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias A ustedes Encantada, la pasé genial Pero por favor Gracias por invitarme Las puertas están abiertas como siempre Muchísimas gracias Bueno, ¿ya la haces socia? ¿Sabe por qué me voy contento? ¿Por qué? Porque Defensor por lo menos ganó el Masterchef No, Defensor no, ella ganó el Masterchef No, Defensor No, no, déjese joder Nosotros nos encontramos mañana Con el último programa en vivo Del ciclo de Hacemos lo que podemos Ahí sale Yang, es el último programa mañana Vas a hacerlo con María Gracia, ¿le parece? Dale, dale Mirá, mañana a partir de las 12 del mediano Es el último programa en vivo, ¿verdad? Claro que sí Sí, hay que ver, hay que escucharlo Hay que escucharlo Hay que verlo también por los lives Exactamente Y la próxima semana A partir del martes 26 hasta el viernes 29 Lo mejor del año de acá de Hacemos lo que podemos Tenemos los 100 programas Alberto Solzón Tenemos el Piñe Tenemos, bueno, de todo Nano Foley Karina Alma Victoria Rodríguez Tenemos de todo eso Y mucho más Mañana en vivo el último programa Y después en la próxima semana De martes a viernes Lo mejor del ciclo de Hacemos lo que podemos Aquí en la 14 de 10 ¿Le parece? Señoras y señores Nos reencontramos mañana A partir de las 12 del mediodía Y hasta la 1 de la tarde Hacemos lo que podemos Ahí está